Hola, hola mis queridos rebeldes, ¿cómo están ustedes? Yo muy bien, extrañándolos muchísimo, ya saben quién soy, soy Lady Comunica y claro, los he extrañado mucho, 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 pero pues he tenido mucho, mucho trabajo mis rebeldes y bueno, vamos a empezar a echar el chisme, por favor, para que no se me desconecten, no se me vayan vamos a seguir haciendo chisme, 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 que es lo que les encanta y ayer, este, estaba ahí yo en las redes sociales y traían un revuelo con esta actriz que es Dana Paola y yo dije, ay, pero ¿por qué están echando tanto y esto y lo otro, insensible, insensate y no sé qué tantas cosas? bueno, pues resulta que ella subió a las redes sociales una fotografía donde aparece con una mochila pero, bueno, una mochila de marca Chanel, ya saben, pero ese no era todo el revuelo que traían sino que la mochila estaba hecha, este material del que contaba esa mochila era de piel de borrego entonces, pues ya se imaginarán todo el revuelo que causó con esto porque decían que no sé qué, que no quería a los animales, que había que protegerlos y que quién sabe qué, o sea, una, la primera era porque traía una mochila Chanel y la segunda era porque, pues, el material, pues era de estos borreguitos que, mis rebeldes, obviamente la gente que quiere y que protege a los animales obviamente se va a volcar en su contra porque, pues, dice la gente, yo no lo digo dice la gente que, pues, no, no le da buena imagen a ella sacar este tipo de cosas porque, pues, si bien ella tiene también mascotitas, pues, como que se les hace un poquito incoherente aunque muchos dicen que, que entonces, los que la defienden, que me imagino que son sus fans entonces, pues, que no coman, que no coman animales de granja ni tampoco, eh, bueno, pues, todo ese tipo de animales de carne roja y etcétera, etcétera, etcétera entonces, eh, otros decían que ella tenía todo el derecho del mundo de gastar su dinero en todo lo que ella quisiera pero cómo gastarlo así en comprar productos que están hechos de este tipo de animales o de cualquier animal y otros, les digo, los que la defendían decían que que hablaban por envidia, por su mochila y que porque eran de doble moral porque también comían carne de granja y que bla, 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 bla como quiera, de todos modos si no han visto la fotografía aquí se las voy a dejar para que vean eh, por qué causó todo este revuelo el fin de semana gana Paola y, pues, bueno ella está grabando ahorita para Netflix la segunda parte de Elite y se la pasa muy ocupada así que, la neta, mis trabaldes ni para qué hacen corajes ni para qué hacen enojos porque, eh, lo más seguro es que a ella le importe un cacahuate lo que estén pensando todos ustedes a mí sí me importa lo que ustedes piensan es por eso que les traigo la noticia pero a ella yo creo que le ha de valer un reverondo cacahuate así que, pues, ni se molesten ni se hinchen ni sufran ni se acongojen vivan la vida al máximo, mis rebeldes y, bueno, hasta aquí mi chismecito del día de hoy yo espero les haya gustado muchísimo les mando muchos besos muchos abrazos a todos aquellos que me han dejado muy buenos comentarios en mi canal y a los que no también les mando muchos saluditos porque no hay que querer a todo mundo por igual pero muy especialmente a ti, Diana Patricia que siempre estás al pendiente y ya sabes quién eres siempre estás al pendiente de mi canal por favor comparte, comparte, comparte dale like a este videíto si es que te gustó y a todos ustedes también les invito a que le den like y que se suscriban para que cada vez seamos más rebeldes haciendo ruido me despido por el día de hoy no sin antes decirle que si Dios y ustedes me lo permiten nos vemos a la próxima ¡Chao!